Capítulo 16 Y oí una voz fuerte procedente del santuario decir a los siete ángeles, Vayan y derramen en la tierra los siete tazones de la cólera de Dios. Y el primero se fue y derramó su tazón en la tierra. Y una úlcera dañosa y maligna vino a estar sobre los hombres que tenían la marca de la bestia salvaje, y que adoraban a su imagen. Y el segundo derramó su tazón en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente murió, sí, las cosas que había en el mar. Y el tercero derramó su tazón en los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel sobre las aguas decir, Justo eres tú, el que eres y que eras, el leal, porque has dado estas decisiones. Porque ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí al altar decir, Sí, Jehová Dios, el Todopoderoso, verdaderas y justas son tus decisiones judiciales. Y el cuarto derramó su tazón sobre el sol, y al sol se le concedió chamuscar con fuego a los hombres. Y los hombres fueron chamuscados con gran calor, pero blasfemaron el nombre de Dios, que tiene la autoridad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a él. Y el quinto derramó su tazón sobre el trono de la bestia salvaje, y su reino se oscureció, y empezaron a roerse las lenguas de dolor. Pero blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto derramó su tazón sobre el gran río Éufrates, y se secó su agua, para que se preparara el camino para los reyes procedentes del nacimiento del sol. Y vi tres expresiones inspiradas inmundas, que se parecían a ranas, salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia salvaje, y de la boca del falso profeta. Son, de hecho, expresiones inspiradas por demonios, y ejecutan señales, y salen a los reyes de toda la tierra habitada, para reunirlos a la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. Mira, yo vengo como ladrón. Feliz es el que se mantiene despierto, y guarda sus prendas exteriores de vestir, para que no ande desnudo, y la gente mire su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo derramó su tazón sobre el aire. Con esto una voz fuerte salió del santuario desde el trono, diciendo, Ha acontecido. Y ocurrieron relámpagos, y voces, y truenos. Y ocurrió un gran terremoto, como el cual no había ocurrido uno desde que los hombres vinieron a estar en la tierra. Tan extenso el terremoto. Tan grande. Y la gran ciudad se dividió en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y Babilonia la Grande fue recordada a la vista de Dios, para darle la copa del vino de la cólera de su ira. También toda isla huyó, y no se hallaron las montañas. Y un granizo grande, con cada piedra, como del peso de un talento, descendió del cielo sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron a Dios debido a la plaga de granizo, porque la plaga de él fue excepcionalmente grande. Capítulo 16 Y oí una voz fuerte procedente del santuario decir a los siete ángeles, Vayan, y derramen en la tierra los siete tazones de la cólera de Dios. Y el primero se fue y derramó su tazón en la tierra. Y una úlcera dañosa y maligna vino a estar sobre los hombres que tenían la marca de la bestia salvaje, y que adoraban a su imagen. Y el segundo derramó su tazón en el mar, y se convirtió en sangre como de muerto, y toda alma viviente murió. Sí, las cosas que había en el mar. Y el tercero derramó su tazón en los ríos, y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Y oí al ángel sobre las aguas decir, Justo eres tú, el que eres y que eras, el leal, porque has dado estas decisiones. Porque ellos derramaron la sangre de santos y de profetas, y tú les has dado a beber sangre, lo merecen. Y oí al altar decir, Sí, Jehová Dios, el Todopoderoso, verdaderas y justas son tus decisiones judiciales. Y el cuarto derramó su tazón sobre el sol, y al sol se le concedió chamuscar con fuego a los hombres. Y los hombres fueron chamuscados con gran calor, pero blasfemaron el nombre de Dios, que tiene la autoridad sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria a él. Y el quinto derramó su tazón sobre el trono de la bestia salvaje, y su reino se oscureció, y empezaron a roerse las lenguas de dolor. Pero blasfemaron al Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. Y el sexto derramó su tazón sobre el gran río Éufrates, y se secó su agua, para que se preparara el camino para los reyes procedentes del nacimiento del sol. Y vi tres expresiones inspiradas inmundas, que se parecían a ranas, salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia salvaje, y de la boca del falso profeta. Son, de hecho, expresiones inspiradas por demonios, y ejecutan señales, y salen a los reyes de toda la tierra habitada, para reunirlos a la guerra del gran día de Dios el Todopoderoso. Mira, yo vengo como ladrón. Feliz es el que se mantiene despierto, y guarda sus prendas exteriores de vestir, para que no ande desnudo, y la gente mire su vergüenza. Y los reunieron en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Y el séptimo derramó su tazón sobre el aire. Con esto una voz fuerte salió del santuario desde el trono, diciendo, ¡Ha acontecido! Y ocurrieron relámpagos y voces y truenos, y ocurrió un gran terremoto, como el cual no había ocurrido uno desde que los hombres vinieron a estar en la tierra. ¡Tan extenso el terremoto! ¡Tan grande! Y la gran ciudad se dividió en tres partes, y las ciudades de las naciones cayeron. Y Babilonia la Grande fue recordada a la vista de Dios, para darle la copa del vino de la cólera de su ira. También toda isla huyó, y no se hallaron las montañas. Y un granizo grande, con cada piedra como del peso de un talento, descendió del cielo sobre los hombres. Y los hombres blasfemaron a Dios debido a la plaga de granizo, porque la plaga de Él fue excepcionalmente grande. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!